Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí la bote! ¡Abala! ¡Va, se alo! ¡Sianlo! ¡Vamos! ¡Bienvenido! 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 ¡Dale Mati! ¡Dale Mati! ¡Buena! ¡Dale Checo! ¡Bien! ¡Bien gordo! ¡Bien! ¡Vamos ahí, dale! ¡Tenemos un nene acá, volvemos a arrancar! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡De abajo negro! No, 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 no. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Loco! ¡Dale! ¡Dale, Pichi! ¡Dale, Colorado! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Pipi! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran Elieta! ¡Dale! ¡Dale, Julio Celso! ¡Levantalo, Colón! ¡Levantalo! ¡Ahí, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Seguidlo, seguidlo! ¡Bien! ¡Seguidlo! ¡Bien! ¡Está, Chau! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Ven la palma! ¡Gíralo! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Gíralo! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Juanchi! ¡Dale! ¡Vamos, Juanchi! ¡Vamos, Juanchi! ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos prolijo! ¡Un guiame! ¡Tenemos prolijo! ¡Echacal! ¡Dale! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Pipí! 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 ¡Pip ¡Bien, Pipi, bien! ¡Bien, taxpayers! ¡Bien, Andrea! ¡Bien, Mati! ¡Bien! 28-88 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Juanco! ¡Dale ! ¡Dale carajo! ¡Vamos Juanco! ¡Ahora buen sangre! Gracias. 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 ¡Vamos, Flecha! ¡Vamos, Flecha! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Guino! ¡Santi! ¡Seguro, chicos! ¡Seguro! ¡Seguro, chicos! ¡Seguro, chicos! ¡Seguro, chicos! ¡Seguro, chicos! ¡Seguro, chicos! ¡Seguro, chicos! ¡Nos you, Julián! ¡Evita, cuatro! ¡Seguro, chicos! ¡Seguro, chicos! ¡Vamos, California! ¡Vamos, Texas! ¡Vamos! ¡Vamos, Texas! ¡Vamos, Texas! ¡Vamos, Texas! ¡Alto, capiño! 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 Está sellado, está sellado Paciencia Peti, vamos a limpear el rack y vamos en células ¡Vamos, Tompita! 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien security. ¡Vamos, Tomi! ¡Dale, López! ¡Dale, Bonito! ¡Vámonos! 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 ¡Dale, Messi! ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Hurro! ¡Vámonos! 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 ¡Valme, Vámonos! ¡A la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No saqué la pata, Bauti! ¡No saqué la pata! ¡Dale, Nicolás! ¡Dale, Pipi! ¡Dale, Pipi, dale! ¡Dale, Juli! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pipi! ¡Vámonos! ¡Vamos, Nicolás! ¡Dale, Pipi! ¡Vámonos, Pipi! ¡Dale, Pipi! ¡Dale, Pipi! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derechor! ¡Aquí me pones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Nacho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Entra el médico! ¡Sinco! ¡Dale, Uli! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Presión! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buenas! ¡Muerda! ¡Mierda! ¡Mambranos! ¡Mambranos! ¡Buenas! ¡Fue bóngale! ¡Mambranos! ¡Ale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Checo! ¡Bien, Checo! ¡Vamos, Checo! ¡Chicos, sepie! ¡Bien! ¡Este Warió! ¡Bien, Checo! ¡Bien, Checo! ¡Buenísima! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos! ¡Pipi, dale! ¡Pipi, dale! ¡Dale, gordo, dale! ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!